Solamente la mano de Dios Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo Me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe, ni puede decir Las cosas de amor Porque todos se entregan Borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quien sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Podrá separarnos Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Ya te estaba esperando Pero no es lo mismo que el amor donde allí se quedó Hasta cuándo No es una vida Pero no es una vida E si Dios Por eso que no es una vida Pero nunca me traje tu amor Gracias.